Pero nosotros esperamos lo que siempre hemos esperado, justicia, la verdad. Y ahí tuvo muy claro, con pruebas eminentemente contundentes, quién está hablando la verdad. Nosotros esperamos que la corte que conoció el caso, que apruebe lo que dijo ya la jueza que dio el no al lugar. Porque hay un estudio hecho por científicos, elegido por el colegio médico, que dijo que el niño no tiene lesión. Nosotros lo que esperamos es que la corte de apelación de Santiago actúe con equidad, justicia, imparcialidad y objetividad. Y que en base a la prueba que se aportaron ambas partes en el recurso de apelación y la defensa en su escrito de reparo a los recursos de apelación, ellos evalúen. Y si nosotros tenemos razón y la juez evacuó una decisión correcta, que la ratifiquen, que siempre es lo contrario, que la revoquen, pero no hay forma de que revoquen esa decisión. Que demuestre que cuando una defensa se esfuerza como nosotros lo hemos hecho y como lo ha demostrado la manometría anal para establecer que el niño no tiene ninguna vulneración sexual, estamos seguros que se va a hacer justicia y se va a ratificar el auto de no al lugar. Gracias por ver el video.